Probando equipos, sí, dos, tres, sí. Sí, bueno. Juan, muy buenas noches. Una pregunta, ¿se escucha? Sí, bueno. Permítame un momentito. Déjeme cerrar la puerta porque se escucha algo de ruido, permítame. Bueno. Sí, bueno. Bueno, ok. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de esta semana, ya que tenemos por ahí alguna actividad que sea, bueno, para quienes no han trabajado con algunas aplicaciones en la nube, pues tal vez se pudiera complicar. Pero este almacenamiento en la nube ha venido a revolucionar el cómo podamos nosotros guardar los archivos, documentos en general, archivos multimedia. Y, este, de hecho, si lo podemos hacer de esa manera, podemos también evitarnos muchísimos problemas, tanto en el trabajo como en casa, eh. Porque a veces los mismos equipos tienden a fallar y también los dispositivos tienden a fallar. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Ya están algunos en línea. Entonces, vamos, vamos a dar inicio. Vamos a compartir pantalla. Toda la pantalla. Vamos a compartir pantalla. Bueno, bienvenidos a esta semana 2, este, unidad 2, las redes, las redes sociales, ¿vale? Bienvenidos sean todos esta semana 2. Por ahí tenemos algunos pendientes. Tuve unos pequeños problemas. Bueno, yo vivo aquí en el Estado de México, en el oriente del Estado de México. Este, esta semana ha estado lloviendo. Y, bueno, el día de ayer tuve un problema y antier también con este, con el internet. Sobre todo el día de ayer tuve que calificar algunos en, en este, en el celular porque, porque no había, este, luz. Nos quedamos un buen rato sin luz y luego tardó el servicio internet muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, desde antemano les ofrezco una disculpa. No hemos pasado, creo, que algunos de las 72 horas, trató de hacerlo, en otras ocasiones, en otros módulos he tratado de hacerlo antes de las 72 horas. Pero, bueno, el compromiso es que el día de hoy todos tienen calificaciones, sus calificaciones. Tanto los de la semana, de la semana, del fin de semana, más bien, sábado y domingo, serán algunos que, algunos cuantos que, que tengamos pendientes, sobre todo del domingo por la noche, ¿no? Por la tarde. Serán algunos que hiciera falta calificar, esos quedarían ya, este, el día de hoy, ¿vale? Entonces, vamos a dar inicio. Ahorita les, les comento de ese, de esa situación. Sobre todo, si a alguien todavía no le, le debo alguna, alguna evaluación, este, en un momentito más, le estará llegando su evaluación. Bueno, vamos a ver el contenido. Este, bienvenida, ¿no? A todos, les comentaba, a esta segunda semana. Bueno, sobre todo porque algunos ya están trabajando, algunos ya inclusive entregaron actividad. Dudas de la semana anterior en este espacio. Sí, quisiera hacer un espacio. ¿Alguien hasta ahorita, en este momento, tendrá, tendrá alguna duda de la semana, de la semana anterior? De quienes están ahorita conectados. Somos siete. Entonces, si alguien, alguien tendrá alguna duda. ¿Algún comentario sobre las dos actividades? ¿Sí recuerdan? La primera era, este, si mal no recuerdo. Si mal, si no me falla la, la memoria. Recuerdan hacer, este, primero una investigación y elaborar una tabla, ¿no? En la que se, de cuatro columnas. Y, este, el cual nos pedía información sobre algunos medios, este, de comunicación. Y algunos de ustedes lo colocaron. Bueno, no era un formato que descargábamos, que había que editar o crear otra, otra tabla. Si, si ustedes gustaban, yo les decía que también podían hacer esa. Esa es una de las actividades. Y la otra es el crear la actividad, ¿sí? Tanto en Excel como en Word. Sin ningún problema. Ok. Bueno, vamos a continuar. Revisión de las actividades esta semana. Esta semana. Vamos a, vamos a, a darle siguiente a la presentación. Y, posteriormente, las recomendaciones, preguntas y respuestas al último, ¿vale? Bueno. Entonces, ya dimos la bienvenida a este módulo, este, segunda semana del módulo 1 de TICS. Este, mi nombre es Nicolás Pérez. Obviamente, facilitador del grupo 382, ¿vale? Vamos, eh, a continuar. Estos son los recursos que había que revisar. Guía de PowerPoint. Este, mi comunidad de internet, etcétera, etcétera. Pero hay unos de los recursos para quienes no han trabajado con, eh, la nube. Este, el uso de la computación en la nube. Este está excelente. Este, eh, no lo había visto yo. Este, este, se ha de ver modificado hace unos, este, ¿cuántos módulos? ¿Sí? Muy bien. Estaba leyendo a Félix. Me dice que todo bien, ¿ok? Claro que sí, Félix. Entonces, el uso de la computación en la nube. Este está excelentísimo, eh. Déjenme ir para allá. Porque normalmente yo explicaba y subía yo esta presentación que tengo en PowerPoint. Esta misma presentación yo la subía en la nube como un ejemplo. Tal vez lo hagamos, este, casi al cierre para que ustedes observen. Pero, este, a mí me agradó mucho. Voy a la plataforma, ¿sí? Disculpen que, que este, que lo haga, pero, eh. A ver, vamos a esta parte. El uso de la computación en la nube. Este está excelente, ¿sí? Obviamente nos da una introducción. Características de las nubes, ¿sí? Las, digamos que las cuatro más comunes. ¿Cómo trabajaría un procesador de texto? Ya las nubes, digamos que las más comunes, todas tienen procesador de textos, ¿vale? ¿Cómo trabajar? Y las nubes más populares. Aquí está excelente porque nos dice cómo cargar y descargar en cada una de las nubes, ¿no? Por ejemplo, cargar y descargar archivos, crear y compartir archivos, compartir liga de un archivo. ¿Vale? Entonces, eso está excelente. Esto es, este. Este, y aquí nos dice para cada uno de ellos, ¿no? La, la versión de este, obviamente de la empresa de Google, la de Microsoft, etcétera, etcétera, ¿no? La de la manzanita. Entonces, este, en iCloud. Entonces, aquí nos dice cómo cargar y descargar archivos, crear, compartir archivos, compartir liga de un archivo. Está excelente. Aquí, este, nos dicen cómo podemos trabajar con cada uno de ellos, ¿vale? Pero específicamente vamos a subir esta, esta presentación que tenemos, vamos a subirla a este, a la nube el día de hoy, ¿vale? Es importantísimo. Todo, todo, los recursos están excelentes, ¿vale? Pero específicamente para esta actividad y sobre todo para quienes obviamente están trabajando, que son la mayoría, o quienes pueden apoyar a sus hijos o a sus sobrinos o a alguien más en algunas actividades. Es importante que sepan manejar el almacenamiento en la nube, porque eso va a hacer que, que difícilmente perdamos nosotros información, ¿vale? Bueno, entonces, este, vamos a la siguiente diapositiva. Ah, antes se me pasaba. Siempre les comento, observen, siempre revisen la guía, ¿eh? Es importantísimo revisar la guía para saber más o menos, darnos una idea de cómo tenemos que trabajar en la semana, ¿vale? Actividades, actividades, hoy, en esta ocasión tenemos una actividad integradora y un foro. Este foro cuenta como actividad integradora. Este foro sí se califica, ¿eh? Para que tengan presente este foro. Entonces, a ver, permítame un momentito. Juan María nos dice que, ¿qué tan seguro es guardar en la nube? Es tan seguro como, como, como tener acceso a tu correo electrónico. Aquí, si ustedes se dieron cuenta, es, 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 es de gran importancia el que nosotros no compartamos, tanto en redes sociales, ¿sí?, o con personas que no son de nuestra confianza. Normalmente no podemos compartir nuestras credenciales, nuestra, nuestros, nuestra contraseña, por ejemplo, nuestras contraseñas, este, para poder ingresar. Si nosotros no compartimos contraseñas, siempre será seguro. Es muy seguro, ¿no? Tan seguro que, bueno, este, su servidor, tengo yo información, obviamente, información multimedia, fotografías, video, información de, de, de mi trabajo, información de, este, de personal, ¿no? La verdad, les voy a ser sincero, es una, una gran ventaja, ¿sí? Ahorita vamos a, a, lo menciono rápido. Es una gran ventaja. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa? Yo quiero, no sé, una solicitud, y era una solicitud de empleo. Me piden, este, no sé, acta de nacimiento y CURP, ¿no? El CURP lo puedo descargar, pero mi acta de nacimiento, este, tardaría mucho en el proceso de, de poder descargarla y pagar. Si yo puedo escanear una y dejarla en la nube, yo puedo acceder por, por mi correo electrónico, descargarla de la nube, o de mi mismo, mismo correo electrónico, imprimirla y ya la tendría a la mano. O sea, sería una, una gran ventaja, ¿vale? Otra ventaja es que, este, en la nube no se, no se, los mismos dispositivos llegan a dañarse. El hardware, o sea, un equipo de cómputo o una memoria que son tangibles, que tienen también, puede ocurrir una descarga, este, no sé, etcétera, etcétera. Puedo tirar una memoria, se me puede caer al agua y puedo perder toda la información. Entonces, en la nube, pues la tendríamos disponible. Esa sería una de las grandes ventajas, ¿vale? Pero bueno, entonces, este, retomando, actividades de integradora 3, les comentaba, la vamos a desarrollar. La actividad de integradora 4, importantísimo, esta actividad, este foro lo tenemos que, tienen que ser tres participaciones muy precisas. La primera tienen que responder a las preguntas y la segunda, ahorita vamos a ver qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Actividades formativas, nubes electrónicas, ya saben, esas actividades. Vamos a abrir una, sí, y vamos a, a también a, este, a, a tratar de, de ingresar y las recomendaciones para que siempre envíen, envíen todas y no se queden pendientes, ¿vale? Ahora, vamos directamente a la actividad integradora 3, navegar por internet de forma segura. Aquí esta actividad se convierte en, 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 en varias, ¿no? Aquí para esta actividad tenemos que utilizar una aplicación en línea y dos aplicaciones, este, instaladas, ¿no? También se le conoce como offline, este, precargadas, instaladas en mi equipo de cómputo, que sería lo más común, les voy a mencionar. Word, PowerPoint y, y el alojamiento, o más bien el almacenamiento en la nube, ¿vale? El almacenamiento en la nube, este, esas serían prácticamente los tres, eh, aplicaciones que utilizaríamos para esta actividad integradora, ¿vale? Entonces, es, es, es muy interesante. El, a ver, permita un momentito. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Qué te parece, Juan? Me comenta, Juan, cuando se envía la liga para entregar el trabajo, ¿sólo puedes ver el trabajo o puedes ver todo el contenido de la nube? Este, es específicamente por eso cuando nosotros compartamos, y esa es una muy buena pregunta con respecto a lo que preguntaba también hace un momento, eh, si no me equivoco. Juanita, Juanita, Juan María, ¿qué tan seguro era? Ojo, eh, yo voy a compartir solamente ese documento. Si yo comparto, este, y esa es una muy buena pregunta, si yo comparto toda la carpeta, ¿sí? O, 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 solamente quiero compartir un archivo y comparto toda la carpeta, ven toda la carpeta, eh, o sea, esa es una muy buena pregunta, Juanita, ¿vale? Y, Juan, ¿vale? Es una buena pregunta. Ahorita lo vamos a hacer, ahorita lo vamos a hacer, ¿vale? Esto es muy importante. Vamos a, a entrar en materia. El propósito es por reflexionar sobre la importancia de proteger tu información cuando navegas en Internet, sobre todo porque tiene que ser una investigación y hacer una presentación en PowerPoint, ¿vale? O en Docs, ¿no? Donde ustedes gusten. ¿Qué entregaré? Ojo, un documento en procesador de texto con una portada y liga a la nube en la que guardes una presentación digital en un software ofimático, ¿sí? Información digital en un software ofimático. En dicha presentación explicarás temas básicos sobre navegación segura. En Internet emitirás recomendaciones y compartirás reflexiones sobre importancia de la seguridad, ¿vale? Por eso es muy importante. Miren, bueno, vamos a continuar. Y el último, bueno, vienen los foros. Voy a la plataforma. ¿Por qué motivo voy a la plataforma? Porque sí es bastante la, la, lo que, pues no tanto, ¿no? Pero sí está talachuda la, 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 la actividad, ¿no? Por, por lo que les comentaba de, de manejar, este, tres aplicaciones, ¿no? La primaria, la primaria, perdón, la primera sería Word, ¿no? Sería la primerita. Entonces, bueno, y esa, 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 ese documento lo vamos a trabajar desde su computadora. Entonces, ¿cómo lo van a realizar? Vamos a leer las instrucciones, ¿sí? Retomando los recursos de la semana, este, que abordan el tema de la seguridad digital e, y, bueno, que ya investigaron, ¿no? También en las fuentes, hacer un resumen de la información y elaborar una presentación, ¿vale? Esta presentación debe tener portada de introducción, ¿sí? El tema de la huella digital, la privacidad digital, la prevención del cyberbullying y sexting. Tienen que hacer ustedes recomendaciones, una reflexión y tienen que colocar sus fuentes de consulta, ¿vale? Entonces, primero, ¿sí? Hacen ustedes su resumen y, obviamente, hacen su, su, este, su presentación en PowerPoint, ¿vale? Vamos a decir que mi presentación en PowerPoint que ahorita estamos viendo, ¿sí? Es la de ustedes, ¿sí? Que lleva una introducción, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver cómo uno de sus compañeros lo realizó, ¿vale? También, pero ahorita, y ahorita lo vamos a subir, ¿vale? Entonces, a ver si no se ven mis archivos. Eso sí los vamos a ver, ¿no? Los documentos, ¿por qué? Porque, este, yo se los voy a, les voy a mostrar cómo tendríamos que entrar, ¿sí? Pero en un momentito más. Déjenme ver si no hay ningún, ningún archivo por ahí que no, no, no se preocupen. Bueno, tengo algunos exámenes, pero son de la institución donde también laboro, ¿vale? Este, para ustedes en esta sesión. Ya la tenemos, ¿no? Incluye todos los apartados en tu presentación, inserta una imagen o en cada asunto. Ok. Ustedes en los incisos C, D y E, que es obviamente en los temas de la web digital, la privacidad digital y la prevención del ciberbullying sexing, ustedes van a, van a, este, ilustrarlas con una pequeña imagen, ¿vale? Entonces, luego van a tomar en cuenta los lineamientos para realizar las presentaciones, este, claras, los cuales se encuentran en la página 4 de la guía de PowerPoint. Obviamente, están en los recursos que ustedes tuvieron que haber revisado también. El apartado de recomendaciones incluye 5 consejos que consideres que deben seguir, este, para navegar por internet de forma segura, ¿sí? Que es en este apartado, ¿vale? Luego, en el apartado de reflexión final, incluye a breve conclusión de ustedes, punto 7, una vez que ingrese lo solicitado en tu presentación, guárdala en la nube, ¿sí? Dan una sugerencia, Google Drive, y el 8, en un procesador de textos, agrega lo siguiente. Aquí es donde ya vamos a utilizar el procesador de textos, ¿vale? Ya sea la liga, la carpeta de Google Drive, donde, perdón, una portada, ¿sí? En el procesador de textos, con el nombre de la actividad, tu nombre completo, tu grupo y la liga, ¿vale? Ahora, aquí hay uno de sus compañeros que ya la realizó, la envía. Este es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, yo les comento. Ahora no puse este. Bueno, coloca el título, su nombre, nada más que aquí ya no lo puse, ¿sí? Su grupo, obviamente, y en este caso puso hasta su equipo, ¿vale? Una pequeña imagen en la portada y coloca la liga. Él lo hizo correctamente. Yo presiono en el teclado control y se activa, fíjense, la manita, ¿ya vieron? Se activa una manita y activa, se llama hipervínculo. Activa el hipervínculo para que yo le dé clic nada más y abra internet, ¿vale? Vamos a hacerlo, le presiono control, se activa la manita, doy clic y me va a direccionar. Ahorita tiene que abrir el navegador. Ahí está. Abre el navegador y me envía a su presentación, ¿vale? Aquí está su presentación, título, hace una... Aquí en la introducción había que haber puesto el texto, ¿no? Como tal, pero bueno, él pone el contenido. Aquí están los temas, ¿sí? Hace sus recomendaciones, su reflexión final y sus fuentes de información, ¿vale? Entonces, regreso. ¿Sí se entendió? Nuevamente. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Vale? Vamos a hacerlo de inicio. No sé si me di a entender. A ver, hasta aquí, hasta aquí todo bien. No sé si se entendió el ejemplo. A ver, déjenme ir a la... ¿Sí? Y él con esto cumplió con la actividad 3 sin ningún problema, ¿vale? Entonces, hasta aquí sí se alcanzó a ver el ejemplo, ¿sí? Ahora yo lo voy a hacer desde cero, abriendo... Disculpen que me muevan de un lado a otro, pero vamos a hacerlo de cero. Yo voy a iniciar, voy a colocar un nuevo documento de Word, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, voy a colocar el título, ¿vale? Yo, para hacerlo más rápido, voy a copiar el título de aquí de con su compañero para que sea un poquito más rápido, ¿sí? A lo mejor, este, le cambio el... En estilos, voy a cambiarle a otro título, ¿no? A este, no sé. Y le voy a aumentar el tamaño, ¿ok? Ya quedó, ¿sí? Ahora, ¿qué me pide la actividad? ¿Qué me pide la actividad que yo tenga que realizar? A ver, permítanme tantito para no movernos tanto. Déjenme visualizar la actividad. A ver. Ahora, sí. Esto sería a partir de que yo tuviera ya el documento de PowerPoint, ¿vale? Entonces, les decía que yo, esta presentación que tengo aquí, es como si fuera la de ustedes, ¿no? Le voy a dar archivo, guardar como, examinar, y aquí quiero aprovechar muchísimo, aquí quiero aprovechar... Bueno, este puede ser, este, el mismo título sin ningún problema, porque no me está pidiendo que sea, ¿sí? El documento que voy a mandar, el documento que voy a mandar, sí, me exige la nomenclatura, ¿eh? Entonces, este, voy a guardarlo aquí en documentos, a ver. Ya está guardado, ya quedó. Ya tengo yo mi presentación, ¿vale? Ya está, ¿sí? Ahora, en un, en una, este, en un procesador de textos, vamos a colocar lo siguiente. Ya tenemos aquí el procesador de textos. Nos pide una portada con el nombre de actividad, tu nombre completo, tu grupo, ¿ok? Ya está el nombre de la actividad, mi nombre completo es Nicolás Pérez Aguilar, su servidor. ¿Qué más, qué más, qué más nos pide? Grupo. El grupo, les digo que voy a ir a la... Vamos a copiar aquí, grupo. Y hasta abajo le ponemos, eh... Grupo. Voy a copiar el mismo formato, aquí en portapapeles, copio y selecciono. Ahí está, mismo formato, grupo y soy facilitador, ¿vale? Los voy a seleccionar, voy a ir a párrafo, le voy a dar a centrar y lo voy a separar un poquito más a tres puntos. Así, en este interlineado, tres puntos, ahí está. Vamos a dejarlo así, aquí está. Más o menos así, ¿vale? Ahí, así. Ahora me dice que también pegué la liga. Ahora sí. Voy a tener que abrir otro navegador. ¿Por qué motivo? Porque si abro, yo estoy con una cuenta, este, transmitiendo en vivo, bueno, con ustedes. Si ingreso con otra cuenta, me va a sacar. Entonces, abrí otro navegador, estoy trabajando con Chrome y voy a pasar a Internet Explorer. Por ese motivo, si yo entro con otra cuenta, sí, este, me va a botar ahorita de la presentación. Ya me ha pasado, ya me ha pasado. Entonces, yo lo que voy a hacer es cargarlo. Aquí tengo aquí varios, varios, este... Ahí ya tenía yo aquí otra, otra, con el mismo nombre, otra presentación. Voy a cargarlo. Entonces, vamos, por ejemplo, puedo entrar aquí, es lo que yo les mencionaba de las carpetas, ¿vale? Voy a cargar el archivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Desde Drive. Este es un ejemplo en Drive. Nuevo. Subir. Voy a subir el archivo, no voy a crear carpeta para no tardarnos tanto. Subo el archivo, ¿sí? El archivo, recuerden que yo lo había guardado en documentos, ¿sí? Entonces, voy a documentos y aquí está. De forma segura, navegar por Internet. Le voy a cambiar el nombre porque ya tengo uno similar ahí. Clic derecho, cambiar nombre y le voy a poner, ¿sí? ¿Cuál es? A ver, díganme, ¿cuál es nuestro grupo? 382, si no me equivoco, ¿sí? 382, si no me corre. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, muy bien, 382. Gracias, Julio. ¿Vale? Entonces, lo voy a abrir y si está... A ver, permítame, es que lo tengo, está abierto. Déjenme ver. Voy a tener que crear otro. No, lo vamos a tener que dejar así, si no, vaya a agotarnos. Bueno, así lo dejamos. La veo por Internet de forma segura. Lo selecciono y lo abrimos. ¿Por qué no me permitió? Porque tengo abierta la presentación y es la presentación que estamos utilizando. Para no cerrarla, lo vamos a dejar con ese nombre, ¿vale? Entonces, se está cargando, ¿sí? Lo estoy... Ahí va. Esperemos que no se tarde mucho. Ya cargó. Ya está. Entonces, acaba de cargarse. Tiene que ser un documento... 2129. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. A las 2129. Aquí está. ¿Sí? Lo voy a poder tener de forma segura. Ya tenemos aquí el archivo. ¿Sí? Ahora, ojo. Aquí fue lo que preguntó Juan. ¿No? Cuando se vía la liga para entregar el trabajo, solo puede verse el trabajo, puede verse todo el contenido de la nube. Ojo. Esto que voy a hacer es muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones, error. Error. Si alguien hace esto que voy a hacer ahorita, chequen. Si alguien selecciona del direccionador la liga y me la manda, es error. ¿Por qué? Porque de entrada, yo no... Una persona, y eso es parte de la seguridad. Una persona, háganme cuenta que ustedes le dan la dirección, la invitan a su casa, pero no le abren la puerta. Jamás va a entrar. Entonces, lo que vamos a hacer con una persona, sí, es decirle, te voy a dar el acceso, te voy a estar esperando. Este, me hablas por el interfón y te doy el acceso. ¿Vale? Es así como el compartir solamente ese documento, es darle el acceso y solamente va a poder ver ese documento. No va a poder ver más documentos. Es como si en una oficina ustedes tengan cerrado todos los cajones de su escritorio y le decimos a un compañero, compañero, no voy a poder estar, pero te dejo en mi escritorio el folder del expediente de fulanito de tal. Entonces, solamente va a poder ver el expediente porque todo lo demás va a estar con llave, si me explico. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ojo, si ustedes copian y pegan, eso es tache, 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 errore. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta, ahorita yo voy a tratar de entrar, lo voy a hacer para que vean qué pasa. Lo voy a copiar y voy a entrar desde otro navegador para que vean qué es lo que puede pasar. Voy a entrar, voy a abrir aquí en ese navegador, lo pego y vean qué pasa. Eso me va a pasar cuando yo trate de abrirlo con ustedes. Me abre la unidad, pero de la cuenta que tengo, por ejemplo, es otra cuenta que tengo, la que estoy utilizando de PrepaLineas, pero no me abre la que yo quiero ver. ¿Sí me explico? Puedo, la que me compartieron sí la puedo ver, pero no me abre la que yo quiero, que es esta de aquí. ¿Sí? Tengo otra cuenta que es de, dice, profesor Nicolás, ¿sí? Porque también soy profesor de media superior en un CSIT, en un CSIT del Estado de México. Pero, este, esta, esta, este, ¿cómo se llama? Abro mi cuenta, la que tenía, la anterior, más no entro a ver el documento. ¿Sí me explicó? A ver, déjenme ver si pudiera yo, ¿cómo le podemos hacer? Es que también si cierro la otra, nos salimos. Quisiera que, a ver si en un momentito más lo podemos hacer. Explico cómo lo compartan y luego hacemos el ejercicio saliéndome de la cuenta, ¿vale? Ya por último, entonces, ¿cuál es la forma correcta para compartir? Le podemos dar clic derecho, compartir, y aquí está, obtener el vínculo, ¿sale? Esa es una, o la otra, la seleccionamos y nos vamos aquí al ícono que es el ícono de compartir, donde está una persona y un signo de más. Le damos en compartir, exactamente me abre el mismo documento. Pero, ¿qué quiero hacer? Porque recuerden que tenemos aquí documentos de ofimática, como Word, Excel y PowerPoint. Aquí, ¿qué quiero? Que lo puedan editar, porque si yo lo dejo editar, puedo dejarlo abierto para que otros compañeros lo puedan ver y puedan hacer, por ejemplo, estamos en un proyecto, todos puedan trabajar ese archivo en el mismo proyecto. O tendrían que ser muy responsables para no borrar la información, ¿están de acuerdo? Pueden comentar, solamente hacer un comentario, ¿sí? Porque en ocasiones a lo mejor yo pido una revisión, por ejemplo, en cualquier trabajo, en cualquier institución educativa, pido una revisión, pero sin que lo editen, o solamente que lo vean, ¿sí? En este caso pueden elegir cualquiera de las tres, no hay ningún problema, yo nada más lo voy a ver, ¿sí? Entonces, en este caso pueden elegir lo que ustedes gusten, ¿vale? Y pueden colocar aquí el correo para que lo vea la persona, pero nosotros aquí no nos pide que coloquemos un correo, sino necesitamos la liga para pegarla, ¿de dónde la obtengo? Me voy aquí al vínculo, le doy clic y ya me aparece, ¿vale? ¿Cualquiera con el vínculo puede ver? Sí, claro que sí, ¿vale? Comentar o editar lo que yo les decía. Entonces, aquí le voy a dar clic en copiar. Aquí puedo mandar un correo y ya lo envío y lo pueden ver. Pero aquí nos pide copiar el vínculo, ¿vale? Ya está copiado en el portapapeles, me voy a mi documento de Word y lo coloco, ¿vale? Ya puedo poner, por ejemplo, enlace para presentación, ¿vale? Enter. Ahí está. ¿Por qué me hizo esto? Ahí está. A ver, déjenme ver. Aquí si no, voy a tener que quitar. Ahí está. ¿Qué hice? Me ubiqué en el último punto y di un enter para que me detecte el hipervínculo, ¿vale? Vuelvo a hacerlo. Es que recuerdan que le puse mucho interlineado hace rato. Entonces, hizo esto. Para evitarlo, lo seleccioné. Me voy nuevamente a párrafo en la cinta de inicio, en párrafo. Y le voy a dar espacial entre líneas y párrafos. Quité, me fui a cero y ya quedó, ¿vale? Me ubiqué en el último, en el último, la última letra del enlace y le di un enter. Y ya, me lo habilitó, ¿vale? Por si tienen también, es que yo le puse un interlineado. Y ya quedó. Este es el documento que ustedes van a enviar. Si yo le doy aquí, clic, enter. Fíjense qué va a hacer. ¿Por qué? A ver, déjenme ver. A ver, déjenme ver. A ver. Lo voy a pegar. Bueno, ese error de Drive es muy raro. A ver, vamos a volverlo a hacer. Copiar vínculo. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahora sí. ¿Vale? Ya nos dejó verlo. Vamos a pegarlo acá. Ahora sí. Ya nos dejó verlo. Vamos a hacerlo otra vez. Por ahí nos marcó un error. Le volví a dar en copiar al enlace. Ahora sí. Ya quedó. Aquí está. Esa es la presentación que estamos viendo ahorita. ¿Vale? Y así cargó. Ya quedó. ¿Vale? Ahí está. Déjenme regresar. Ok. Y así concluiríamos el cómo se envió esta... Voy a ir al documento. Aquí está. ¿Sí? Ahora, repito nuevamente. Aquí. Aquí. ¿Qué pasó hace un momento? No cargó muy bien. No sé qué pasó. Regresé y nuevamente copié el vínculo y lo volví a pegar. ¿Vale? Copié el vínculo y lo volví a pegar en mi documento. Entonces, ¿qué estoy utilizando? Word. PowerPoint. Que fue donde hice la presentación. Y lo estoy cargando directamente en la nube. ¿Vale? De... Drive. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como lo podemos realizar. ¿Sí se entendió? Nada más les decía, tienen que realizar primero su presentación. ¿Vale? De acuerdo como lo pide la actividad. Y por último, por último vamos a... A la presentación. Recuerden que también tenemos en esta ocasión está el foro de... Aprendiendo, en el cual tienen que... Obviamente, este es para compartir la misma formación y aprendizaje y dudas de la formación académica. ¿Sí? Este... Pueden apoyar también a sus compañeros de las dudas que tengan. ¿Sí? Y en este caso también tenemos la actividad integradora 4, que va a funcionar como un foro. El uso de las redes sociales. Voy a ir también a... A la plataforma. A ver, permítanme. Aquí está. Déjenme ver si carga. Aquí está. Ahora. El propósito de este foro, que va a contar como actividades reflexionales sobre la importancia de la protección de datos personales en las redes sociales y las ventajas y desventajas del uso de estas. ¿Vale? Entonces, necesitan saber cómo participar, estar inscrito en la red social y saber cómo proteger sus datos de internet, que eso ya lo vieron en los recursos de la semana. Entonces, primero, ustedes ya tienen que estar registrados en cualquiera de las redes sociales que les sugiere. Obviamente, tienen que revisar los recursos, es lo que yo les comentaba hace un momento. ¿Sí? Sobre todo, este... De la investigación que hicieron para la actividad integradora 3, lo que hicieron en la presentación de PowerPoint. Luego, investigar las medidas de protección de los datos de la red social que utilizan ustedes o que van a utilizar. Y, por último, participar en el foro contestando estas tres preguntas. ¿Vale? Entonces, nos dice que en la primera participación ustedes van a responder a los planteamientos. Pero en una segunda y tercera pueden ustedes comentar la participación de un compañero que tenga la misma red social que ustedes o comentar a algún compañero que haya tenido alguna otra red social. Responder a los comentarios de sus compañeros que ustedes... Sobre su participación. Compartir una reflexión o compartir sus reflexiones generales. Eso es lo que pueden hacer. Su primera participación es responder a los planteamientos anteriores. Y la segunda, cualquiera de estas actividades pueden ustedes realizar dentro del foro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se evaluará? Les comento siempre, chequen la rúbrica. ¿Vale? Aquí. Aquí está el impervínculo donde está la rúbrica. Abren y se encuentra... Bueno, ya me votó. Entonces, ahorita en un momentito más abrimos y para checar la rúbrica. A ver, permítanme tantito. Déjenme... Voy a dejar de compartir tantito la pantalla. ¿Sí? A ver, permítanme. Déjenme... Para que podamos ver las rúbricas. Déjenme... Voy... Voy... A... Aquí... Sí... En vía de mientras un favor. Podrían ir... Ya casi concluimos. Si tienen dudas, por favor. Para que esté... Déjenme iniciar sesión. Es que me votó. Y déjenme... Déjenme un minutito en lo que abro las rúbricas, ¿no? Este... Quiero que vean tanto la de la actividad 3 como la de la actividad 4, ¿vale? Entonces, déjenme un momentito. A ver, pregunta Juan. Entonces, antes de enviarlo, ¿hay que revisar? Sí, claro, Juan. Sí, es como lo menciona Daniela. Por ejemplo, si no abre, ¿no? Por ejemplo, haz de cuenta que les digo que me envíen un documento, pero el documento no tengo acceso. Entonces, como no tengo acceso al documento, pasaría algo como el error que me marcó, ¿sí? A un inicio. Pues, me dice que no tengo acceso y no puedo ver yo, este... Tu... Tu presentación. Entonces, si no la puedo ver, no puedo evaluarla, ¿vale? Entonces, es muy importante lo que te dice Daniela. Hay que abrir tu liga y revisar que esté correcta, ¿vale? ¿Cuál sería la forma de abrirla y revisar que esté correcta? Este... Sálganse. Copien la dirección. O ya que tengan su documento, sálganse. Denle... Cerrar sesión. Cierren toda la sesión, tanto de Google, de Gmail, como de Drive. Cierren las sesiones. Y peguen la dirección. Y los tiene que mandar. Aunque no estén abiertas sus sesiones, tienen que poderla visualizar. Entonces, se quiere decir que sí lo compartieron bien. ¿Vale? Entonces... Ya, ya, ya. Aquí estoy. Déjenme... Déjenme ingresar. Ya en un momentito más. Pero sí, este... También algo me habían comentado. Ah. Solamente le di clic al documento que se va a enviar, si se dieron cuenta. Solamente le di clic al documento. Y fue lo que compartí. Y no vayan a compartir la carpeta, ni todo este... Ni todo su... Ni toda su unidad en la nube. Porque si no, pues van a ver toda su información. ¿Vale? Entonces, ya está cargando aquí la rúbrica. En lo que carga, vuelvo a compartir yo toda la pantalla. Déjenme compartir. Ahora sí. Aquí está la rúbrica de la participación. Sí. Aquí están los criterios de desempeño. Desde experto hasta no evaluable. En el desempeño cognitivo, aquí están... Obviamente, yo siempre les digo, pues váyanse por el mayor puntaje, ¿no? Que es lo que tienen que realizar. Porque obviamente la evaluación, pues, es con respecto a lo que solicita la rúbrica. ¿Vale? Entonces, este... Esta sería la rúbrica. Sí, obviamente, pues, siempre les comento que chequen el criterio de desempeño, sobre todo el nivel experto, ¿no? Para que ustedes lo hagan de esa manera y tengan el mayor puntaje posible. Eso en cuanto a la actividad de... De la actividad de cuatro, que es participación en el foro. Pero en cuanto a la actividad de... La actividad tres, también menciona cómo se valora la rúbrica. Entonces, y viene también esta rúbrica. Igual, les comento, pues, siempre que sea, este... Básense en el nivel de desempeño, este... El experto, ¿no? Para que puedan obtener el mayor puntaje, ¿vale? Entonces, siempre revisen ustedes las rúbricas. Porque con las rúbricas es conforme nosotros evaluamos, ¿vale? Muy bien, Julio César. O con una pestaña de incógnito, excelente. Gracias por tu observación, Julio César. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Aprovechando que ya nos dio aquí este... Muy bien. Quiero... Hay que aprobar esta liga. Para ver si se comparte de manera correcta. Muy bien, ¿vale? Entonces, por sugerencia, Julio César. Ok. Ahí está, ¿vale? Muy bien. Y se alcanza a ver, ¿sí? Entonces, sí, es muy importante. Vamos a ver el ejemplo de su compañero también, que coloca su liga. Y lo podemos comprobar. Si se dan cuenta, en el chat nos dice Julio César que hablamos una pestaña de incógnito. Entonces, sí, es muy, muy, muy buena idea. Abrimos otra y también vamos a probar. De esta manera, pueden comprobar ustedes que se alcanza a ver bien su presentación. Obviamente, es la de su compañero. Ya él tendrá la evaluación de acuerdo a la rúbrica, ¿verdad? Pero, este, es muy importante que ustedes, y muchas gracias por la observación, Julio César, y por el tip. Ya pudimos, este, verificarlo, ¿vale? Entonces, ya cerramos aquí estas pestañas de incógnito, ¿vale? Entonces, es muy importante, como lo mencionaba también Daniela, si no me equivoco. Muchas gracias, Julio. Daniela, si no me equivoco, que, este, que lo comprobáramos. Pero retomando ya nuevamente lo de los foros. En el foro, este, la actividad integradora 4 y la 3, revisen siempre la rúbrica. Siempre revísenlas para que puedan ustedes tener un parámetro de qué es lo que se va a evaluar, ¿vale? Entonces, hasta aquí, bueno, en cuanto al foro Aprendiendo, les comentaba, yo otra vez retomando la parte del foro Aprendiendo. Miren, esta semana ha estado, este, pues con algo les decía, yo soy del oriente del Estado de México, de un municipio llamado Chimalhuacán. Entonces, estuvo lloviendo, este, estos últimos días y se me, se me complicó un poco, este, el, sobre todo se fue la luz y luego, este, la señal de internet, pues se fue. Entonces, tuve que estar calificando desde el móvil, ¿no? Entonces, sí, sí, este, sí fue un poquito más lento el proceso. Sí, entonces, por el tal motivo les decía que a quienes tienen sus, les debo por ahí calificaciones a los que me mandaron por la tarde o noche del día domingo. Sí, y quisiera retomar para decirles que, bueno, todavía no han pasado las 72 horas, todavía estamos dentro del tiempo, pero sí es importante que envíen sus actividades, este, pues en las, los mínimo jueves o este, o miércoles o jueves. Porque quien lo envía viernes, sábado o domingo, recuerden que tenemos 72 horas, pero son 72 horas sin tomar en cuenta el sábado y el domingo. Entonces, quien envía el viernes, entonces, sí, sí se va a tardar un poquito más, para que me tengan paciencia, porque luego, como si envían muchos el fin de semana, este, pues se carga el trabajo, ¿no? Y son dos actividades, recuerden que son 70, no es queja, ¿eh? No es queja, pero este, son 70 alumnos por dos actividades y la mayor carga es el fin de semana. Entonces, híjole, si me lo envían el fin de semana, pues denme tantito tiempo y tenganme paciencia, que yo les voy a calificar lo, 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 lo más pronto posible, ¿vale? Entonces, en el caso de, a ver, déjenme ver, hay unas preguntas. Consuelo dice, si mi actividad ya la subí, este, Google Drive, quiero hacer un cambio, ¿lo puedo hacer? Desde luego, Consuelo, puedes hacerlo. Pero la finalidad también del día de hoy es que, este, pueden hacer cambios todavía el día de hoy sin ningún problema, no los, no he, todavía no he intervenido, no he evaluado las, las actividades de la actividad 3, ¿sí? Todavía no. Y, por último, actividad integradora 4 se evaluará el día domingo o lunes porque tengo que esperar a que todos participen en el caso del foro. Ahí sí tengo que esperar a que todos participen. Ténganme paciencia. Yo, este, el día domingo cierro el foro, este, dando las, las gracias, ¿sí? De todas sus participaciones. Cierro el foro y, este, el día lunes califico a todos, ¿vale? Ok. Ok. Entonces, déjenme, déjenme ver. Consuelo, ok. Ok. Dice Consuelo que quiere hacer un cambio. ¿Quiere hacer un cambio, Consuelo? Si lo vas a hacer en, en Drive, igual, sin ningún problema, puedes, este, editarlo desde Drive o descargarlo y volver a cargarlo. Más, este, conveniente sería que lo editaras directamente en Drive y si ya enviaste tu documento en Word, solamente, este, puedes quitar el documento que tienes y volver a cargar uno nuevo con la liga, este, ya con la corrección, ¿no? Cualquier duda, estoy para servirte y, este, lo, lo checamos, ¿eh? Sin ningún problema, ¿vale? Me puedes mandar un mensaje, este, o lo checamos ya sea por correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta aquí. Pues, nada más. Y, al último, bueno, tenemos las actividades formativas, tres, nubes electrónicas, la cuatro, comunidades de aprendizaje, el ejercicio de práctica de PowerPoint, es importante que ustedes lo realicen para poder practicar, ¿sí? Y, este, el cuestionario de identidad y metas de la actividad que les descargaron de la semana uno de las actividades socioemocionales, ¿vale? Entonces, ok. Entonces, pues, ya, ya, este, damos por concluido, ¿sí? Y, bueno, vamos a pasar a la, al momento de las dudas. Entonces, pero, eh, antes, déjenme ver si quiero ir a la plataforma para que veamos esta parte que es, que es muy importante, donde, a ver, déjenme ver, quiero abrir una de esas actividades formativas. Entonces, siempre les comento, eh, vamos a, a ingresar, tienen tres intentos, ¿no? Vamos a iniciar uno de los intentos que tengo. Y, obviamente, yo no los voy a contestar de manera correcta, yo les voy a contestar el primero de todos, todos verdaderos, ¿sí? No los voy a contestar de manera correcta, obviamente, pero solamente para que, este, sea un ejemplo. Y, ustedes, tienen que dar siguiente, obviamente, ¿verdad? Y, el último, tienen que enviar todo y terminar. Esto es, esto es importantísimo, ¿eh? Le dan enviar todo y terminar para que se envíe. No lo dejen pendiente porque, si no, obviamente, les digo, o sea, estos, estos, este, estos, eh, las opciones que yo elegí, no son las, siempre, elegí todas en verdadero para que sea solamente un ejemplo, ¿sí? Y, este, y, y, y sea solamente un, uno de los ejemplos. Pero es importante que le den, enviar todo y terminar para que quede guardado. Si lo dejan pendiente, este, luego, en ocasiones, por eso no les da su calificación automática, de él, su calificación automática del, del, este, del módulo. Recuerden que también les va a evaluar, este, que hayan visto, enviado, este, interactuado, en todas las actividades de la plataforma para el 5% de la calificación, este, final, en la cuarta semana, recuerdan que lo vimos. Entonces, es muy importante. Por último, ya pasamos a, a las dudas. Déjenme ver si hay dudas. Sí, me dice Julio, ¿qué significa evaluación rating? Porque, ¿te refieres a, a la que tenemos en el, en la plataforma? Déjame ver. Vamos para allá. ¿Te refieres a este, Julio César? Actividad 4. A ver, vamos para allá. Ah, ya. Sí, Julio, sí. Lo que pasa es que todavía no tiene, a ver, déjame ver si aparece por aquí. Aparece por aquí. Ah, me imagino que te refieres a esto. ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Sí se alcanza a ver? Tú te refieres al foro 4, ¿no, Julio? Ajá. Mire, aquí, recuerden, ojo, ¿eh? Este foro, era lo que yo les comentaba. Déjenme ir, lo bueno que me comentas, mira. Déjenme ir a, voy a ir a, a la parte de la, de la evaluación. A ver, déjenme ver. Déjenme secar. No sé si recuerden, si recuerden que les había comentado yo de la, de la evaluación. ¿Dónde la, de la, me la dejaron? Les había comentado yo de la, de la evaluación. Y, este, y esta evaluación. A ver, déjenme ver, ya me la robaron. A ver, déjenme checar. Sí, mira, te explico. Pero, aquí en el punto, en el, en la, en el módulo, esta evaluación máxima, chécate lo que va a pasar, ¿eh? Bueno, esto, eso, esto, esto funciona para mí porque yo los evalúo. ¿Ya vieron? En porcentaje. Del 0 al 100. Por eso es importante, Julio, por eso es importante que ustedes hagan las tres participaciones. Porque si hacen una participación, me quedo solamente con el treinta y tantos por ciento. Si hago dos participaciones, alcanzaré el sesenta y tantos, setenta por ciento. Pero tienen que hacer tres buenas participaciones de acuerdo a la rúbrica para que puedan obtener esa calificación del 100 por ciento. ¿Sí me explicó? No aparece, Julio, ¿por qué? Yo les acabo de decir. Esto se va a evaluar el día lunes que viene. ¿Por qué? Porque tal vez tú tengas tus tres participaciones, ¿ok? Tú tienes tus tres participaciones. Pero falta que todos tus compañeros, los sesenta y nueve que tenemos, ¿sí? Los setenta que tenemos en el módulo, participen. Porque puede haber un Juan Pérez que diga, pues yo voy a participar el día domingo a las once cuarenta y nueve o a las once cincuenta y cincuenta y cinco, se cierra el foro. ¿Sí me explicó? Entonces, hasta ese momento, ¿sí? Se cerrará el foro y el día lunes yo empezaré a checar quién tiene las tres participaciones con las indicaciones de acuerdo a la rúbrica. ¿Sí me explicó? Por eso, por eso, tengo yo que esperarme, ¿vale? Entonces, quienes tengan sus tres participaciones, por ejemplo, empezaré a evaluarlos, los que tengan tres. Pero los que tengan dos, tengo que esperarme hasta el domingo, hasta el último momento. ¿Sí me explicó? Ok. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Claro, lo recomendable es que no sean las tres el mismo día. ¿Por qué motivo? Porque todos sus compañeros o todos sus compañeros están interactuando. Entonces, es importante que interactuemos no solamente con los primeros, sino también con los compañeros que van interactuando entre martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Tal vez una conclusión el día sábado, ¿no? Entonces, porque ahí maneja conclusiones dentro de cada uno de los cuestionamientos o conclusiones generales. Es importante que participen, no sé, una el lunes, otra el miércoles y el cierre el viernes-sábado, por ahí así. ¿No? Entonces, ¿sí? Si se aparece esa frase está bien, pero si aparece, ojo, eh, estaría excelente que a todos les apareciera así. ¿Vale? Así tiene que aparecerles a todos, ¿sí? Que sea un compromiso. A todos tienes que aparecerles 100%, de preferencia, ¿no? A lo mejor habrá quien les apareciera un, este, aquí me está diciendo, no sé, un 85, 71, no sé. ¿Sí? Pero a la mayoría que les aparezca un 100, ¿vale? Bueno, entonces, hasta aquí alguna otra duda. Y es, 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 este, fue una muy buena pregunta, ¿eh? Fue una muy buena pregunta. Este, Julio, ¿por qué? No solamente va a haber este tipo de foros en este, este módulo. Habrá en otros módulos, ¿vale? Entonces, hasta aquí alguna, alguna otra pregunta. No sé si me di a entender. Sí, discúlpenme que voy de plataforma, aplicación ofimática, pero, eh, lo requería la, la, la actividad, la, la requería, ¿no? Eran tres aplicaciones que teníamos que manejar, ¿vale? Entonces, sí, no sé si tengamos alguna otra duda, ¿sí? Cualquier duda, les voy a dejar inclusive, chequen, les voy a dejar a, para quienes vean este módulo. Ah, ya, sí, por aquí creo que me pasó una, una, y ya está contestando Félix. Félix, muchas gracias. Ok, muy bien, Julio, está. Félix se refiere, Juan, alguien preguntó del, del ranking. A ver, déjenme ver quién preguntó del ranking. Ah, ok, Juan Becerril. Bueno, pues ya te dio respuesta Félix, ¿no? En cuanto al ranking, ese sí, yo les diría de manera así muy personal, no le hagan caso al ranking. Mejor, mejor háganle caso. Ah, muy buena pregunta. Perdón, es que, no es que, este, estoy viendo aquí el chat, ¿no? Para que también ustedes vayan hacia el chat y, este, y, 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 y el, el ranking y lo que preguntó Julio César son dos cosas distintas, ¿eh? Pero, pero, Juan se refería al ranking. Entonces, muchas gracias, Félix, que le contestas. Este, yo lo que les voy a recomendar, muy bien, es que mejor vayan, ¿sí? A, este, el portafolio de evidencias, ¿sí? Exacto, Julio. Vayan al portafolio de evidencias y aquí ustedes tienen que ir viendo cual, las que sean, este, las que sí llevan calificación o ponderación o evaluación, verifiquenlas, ¿eh? Si alguien no ha realizado algo y tiene cero, ¿sí? Sobre todo las actividades integradoras, vayan y denle enviar y, 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 este, concluir y enviar y hasta que les aparezca, ¿vale? Entonces, ok, es mejor vayan ustedes a su, a su portafolio, ¿sí? De evidencias y, y verifiquen que tengan todas las actividades, ¿vale? Eso es, 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 es mejor porque el ranking puede estar alguien navegando en internet, pero no está, no está realizando las actividades o interactuando, pues les va a tomar el tiempo, pero, pero aquí en calificación vamos a andar por la calle de la amargura, ¿verdad? Entonces, es mejor, este, verificar que tengamos la calificación correcta y si no, pues manden un mensajito luego, luego, ¿no? Este, no puedo obtener el 100% del, de la calificación automática de la plataforma. ¿Qué pasó, este, facilitador? Y ya lo, y aquí lo verificamos, ¿no? Ok, bueno, ¿alguna otra duda? ¿Nada? ¿Sí? Entonces, pues ya, este, sería todo. Les doy muchas gracias por su atención. Ah, algo les quería dejar. Miren. Normalmente, si tienen alguna duda ya de manera muy específica o, o este, o, o no sé, en algún momento no, no les he atendido en la plataforma y tienen dudas y es algo así como que, híjole, ya. Ya estamos a dos días y tengo dos o tres actividades que me quedaron pendientes o no me aparecen en plataforma, no sé, y estamos a, a un día de que se cierre la plataforma y es urgente, les voy a dejar mi número. Pero, me pueden enviar un, un mensajito de WhatsApp, ¿vale? Para todos los que se conectaron el día de hoy, pues les voy a dejar mi número, ¿vale? Eso con la finalidad de que, este, sea, este, una comunicación lo más pronto, lo más pronto posible. Pero, pues, les comentaba yo, este, pues así como que es, si es algo ya muy de, 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 de emergente, ¿no? Entonces, se los voy a dar, por favor, ¿vale? Entonces. ¿Por qué lo hago? Porque en una ocasión, este, hubo una señorita que me estuvo contactando y, este, y ya estábamos a, qué les gusta, tres horas del cierre del barrido de la plataforma y, este, y pudimos rescatar por ahí una calificación porque no había podido enviarla por ciertos, este, motivos, cuestiones técnicas de su equipo, ¿vale? Ese es mi número. ¿Vale? Entonces, cualquier situación, estamos al pendiente, ¿vale? Y muy buenas noches. Espero me haya, este, dado a, a entender, ¿vale? Y cualquier cuestión, estamos a, estamos a sus órdenes, ¿sí? Cualquier duda, ¿sí? O algo que quieran que, este, que, que podamos presentar también en la sesión, lo podemos realizar, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su presencia, ¿sí? También se va a quedar, obviamente, para, si alguien, este, no pudo verla, bueno, pues, la desventaja es que no puede, este, interactuar de manera, este, inmediata o en vivo, pero, bueno, me pueden enviar los, este, las dudas por mensaje, ¿vale? Saludos, saludos, saludos cordiales, gracias por estar en, en esta sesión y muy buena noche a todos, que descansen y, bueno, pues, vamos a, este, a, a continuar echándole ganas, ¿vale? En esta semana, descansen todos, muy buenas noches y, damos por finalizada nuestra sesión. Oigan, a ver, déjenme ver, ¿sí se alcanzó a ver lo último? Todo este foro, que va a pasar como actividades, referencia a más o menos la importancia de la protección de datos de personas en las redes sociales y las ventajas. Sí, ya me había espantado, pensé que no se había alcanzado a ver. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego.